En el día en que me gradué de la secundaria, mi familia me abandonó. Al regresar a casa, encontré el hogar vacío. Tras varios intentos, logré comunicarme con mi madre por teléfono, pero lo único que hicieron mis padres y Jessica fue reírse de mi pánico. Parece que mi familia, excluyéndome, decidió mudarse a Nueva York porque Jessica pasó la audición en una agencia de remodelaje. Jessica se convertirá en la modelo top en los estados, así que, ¿qué puedes llegar a hacer tú, Cristina? No tengo una pierna izquierda, ¿eso significa que no valgo nada? Al principio estaba desesperada, pero ser abandonada por mi familia me dio libertad. Algún día haré que la familia que me abandonó se arrepienta. Soy Cristina Smith, de 27 años. Vivo con mis abuelos paternos. Sí, abuelo, arreglé el botón de tu camisa. Oh, gracias, Cristina, eres realmente buena cosiendo, ¿verdad? Abuela ya casi no puede enhebrar una aguja. Está bien, déjalo todo en mis manos. Golpeándome el pecho, el abuelo entrecerró los ojos y dijo, ¿eres tan confiable? Arreglar un botón de camisa es lo menos que podría hacer. Quiero que dependan de mí para cualquier cosa. Después de todo, mis abuelos son mis benefactores. Parece que fue hace una vida. El recuerdo más antiguo que tengo vagamente es la extraña sensación de no tener una pierna a la edad de tres años. Perdí mi pierna izquierda por debajo de la rodilla. Mi memoria de ello es bastante vaga, pero todavía me da escalofríos recordar el dolor y cuanto odiaba recibir esas inyecciones repetidas. Pero más que el dolor, lo insoportable era estar solo en el hospital. Mamá no vino hoy tampoco, vendrá mañana, preguntaba. La enfermera me daba una sonrisa ambigua, seguramente vendrá el domingo. Me consolaba, pero nunca sucedía. Como se dijo, las mentiras amables de las enfermeras solo hacían que el joven yo se sintiera más deprimido. Normalmente, una época en la que un niño no conoce límites, estuve incapacitado para caminar por un tiempo, llevando a una vida de limitaciones. Pero recuerdo caminar normalmente para cuando estaba en la escuela primaria. Tenía una pierna protésica, desafortunadamente, a veces tenía que sentarme durante las clases de educación física, pero podía subir escaleras e incluso correr un poco. Casi no había obstáculos en mi vida diaria en la escuela. No me trataban diferente y tenía amigos. Amaba la escuela, desearía poder quedarme en la escuela para siempre porque no hay lugar para mí en casa. Probé el nuevo vestido. ¿Cómo me veo? Linda. Mi hermana Jessica, que es dos años mayor que yo, giraba alrededor. Su falda suave con volante se esparcía como una flor. Jessica, eres tan linda. Justo como una modelo, mi madre elogiaba sin cesar a Jessica. Mi padre tomaba fotos de Jessica desde varios ángulos, cámara en mano. Jessica, como si fuera natural, levantaba orgullosamente su barbilla. Jessica realmente luce bien con cualquier cosa que se ponga. Solo quiero comprarle toda la ropa, tal vez será una modelo en el futuro, sus piernas son tan esbeltas, decía mi madre, manos en sus mejillas, moviendo sus caderas. Mi padre asentía vigorosamente. Era claro que mis padres estaban completamente cautivados por Jessica. Aproximadamente a los 10 años, yo era la única que se sentía fuera de lugar, pensando cuán ridículos estaban siendo mis padres. ¿Verdad? Siento que mis piernas son más largas que las de cualquiera de mis amigas. Sí, sí, creo que Jessica tiene las piernas más largas. Simplemente siguen creciendo y me preocupa porque toda la ropa linda rápidamente se vuelve demasiado pequeña, lamentaba mi madre. Jessica ponía su dedo índice en sus labios. Normalmente, la ropa que yo dejaba de usar podría ser heredada por mi hermana, pero Cristina no es normal. Ah, bueno, porque no es normal. Todos se dejaban llevar por su cuenta, sin embargo, por alguna razón, me miraban con lástima. ¿Existe una regla en mi familia de menospreciarme una vez al día? A la edad de 10 años, ya había aprendido a aceptar la realidad, pero a una edad mucho más joven, estaba dominada por la tristeza y la ira. Jessica siempre se balanceaba en faldas con volantes como las que llevan las muñecas, mientras que yo siempre estaba en pantalones holgados. Los pantalones de sudaderas suaves, grises o negros, parecían pijamas sin importar cómo los miraras, ya que combinaban con pantalones. Las partes superiores siempre eran camisetas y sudaderas con capucha. Quiero usar faldas lindas también, una vez le supliqué a mi madre. Ella me miró con los ojos muy abiertos, sorprendida. ¿Qué? Eso es imposible. Sabes que tu pierna no es normal, así que no podemos exponerla a los ojos de la gente. ¿No te avergonzaría si la gente viera tu pierna? No me avergüenzo, todos mis amigos saben sobre mi pierna. No, no, incluso si tú no te avergüenzas, yo sí me avergonzaría, así que detente. Si las faldas que revelaban mis piernas estaban fuera de cuestión, al menos anhelaba usar pantalones de mezclilla cool. ¿Eh? Jeans son de tela dura, así que serían difíciles de usar, ¿verdad? Tu madre te compra pantalones que son fáciles de llevar por tu bien. ¿Entiendes la bondad de tu madre? Además, los jeans son caros, así que no. Pero compras mucha ropa para mi hermana. ¿En serio te estás quejando cuando hemos comprado una pierna para ti? Estamos gastando extra en algo que necesitas y aún quieres más ropa. ¿Para tu hermana una pierna, para ti es eso injusto? Dime, ¿es injusto? Bajo la presión de mi madre, sacudí la cabeza diciendo que no. Tu pierna fue cara, sabes. Estamos pagando por algo que la mayoría de la gente no necesita, proporcionándote un lujo y aún así eres codiciosa. No causes problemas a tu madre. Al día siguiente, Jessica regresó del centro comercial con mi padre, con ropa nueva en mano, y se puso a desfilar frente al espejo. Mientras tanto, yo estaba atrapada en los mismos simples pantalones de sudadera, ya fuera durmiendo o saliendo. Siempre deseé poder vestirme mejor. Ese pensamiento siempre estuvo en mi mente. Este estilo de vida no cambió incluso cuando me convertí en estudiante de secundaria. De hecho, estaba esperando con ansias usar un uniforme escolar, pero asistí a la escuela mayormente en chándal. Parece que mi madre había hablado con la escuela por preocupación hacia mí. Mi amable madre logró hacerme pasar por un niño digno de lástima. En la rara ocasión que se requería un uniforme, llevaba pantalones de niño. El niño vecino, Brent, acaba de graduarse, así que fue una salvación. Sí, era ropa de segunda mano, fue sólo porque el uniforme de un niño estaba disponible o se esforzó tanto para ocultar mi pierna. No podía entender los sentimientos de mi madre. Había perdido la capacidad de tales emociones tiernas como la tristeza y me sentía distante, como si estuviera sucediendo a alguien más. Las aspiraciones de Jessica para convertirse en modelos sólo se fortalecieron. Subía fotos de tendencia como dulces y yo o cielo azul y yo en las redes sociales y sonreía ante el número de me gusta que recibía. A menudo, se me pedía, más bien se me ordenaba, tomar fotos para Jessica y me pasaba su teléfono inteligente. Negarse era demasiado problemático, así que simplemente presionaba el botón del obturador. Pero las revisiones de Jessica eran bastante estrictas y me hacía tomar una y otra vez, lo cual era molesto. U.M., sí, esto se ve bien, supongo. El ángulo desde abajo hace que mis piernas se vean súper largas. Esto está bien. Espera, ¿qué? Un momento. ¡Ay! Cristina se refleja en la ventana detrás de mí. Jessica eliminaba de inmediato todas las fotos que acababa de tomar. Eso estuvo cerca. Sería lo peor si la gente descubriera que tengo una hermana como tú. Eres tan insensible apareciendo en mis fotos. No deberías ser vista por nadie. Piensa en tu lugar. Aunque ayudé con la sesión de fotos, este era el trato que recibía. Ya ni siquiera tenía la energía para contraatacar. Simplemente aceptaba los insultos de Jessica. No soy deseada en esta casa, solo estorbo. Lo entendía dolorosamente bien, así que intentaba no provocar a mis padres o a Jessica y vivía como si fuera parte del aire. Pero nunca en mis sueños más salvajes pensé que sería abandonada justo en mi graduación de la secundaria. ¿Qué es esto? Cuando llegué a casa después de la ceremonia de graduación, la casa estaba en desorden. Ropa y una espátula estaban extrañamente esparcidas por el suelo, pero no había señales del televisor. El refrigerador o el espejo de Jessica. Parecía el resultado de un ladrón llevándose todos los objetos de valor. Mamá, no estás aquí hoy. Mi madre no vino a mi ceremonia de graduación. Al mirar alrededor, parecía que yo era la única cuya madre no había aparecido. Si tuviera que hacer recados, sería una cosa, pero aún estaba en la cama cuando salí de la casa, lo que probablemente significa que simplemente no estaba interesada en mi graduación. El extraño estado de la casa me hizo temblar. No me importaban cosas reemplazables como el televisor. Lo que importaba era si mi madre estaba segura. ¿Qué pasaría si hubiera encontrado a un ladrón? No importa cuán indiferente pareciera mi madre hacia mí, estaba ansiosa. Revisé el dormitorio, el baño, el balcón, pero no había señales de ella. Intenté llamar a su celular, pero no conectaba, así que intenté llamar a mi padre solo para obtener su buzón de voz. Incapaz de quedarme quieta, seguí llamando a mi madre una y otra vez. El sonido del timbre resonaba incesantemente en mi oído, luego, de repente, el sonido se detuvo. ¿Qué? Era la voz de mi madre. Sonaba irritada, pero sentí una ola de alivio inundarme. Las lágrimas borrosas mi visión. Mamá, finalmente respondiste. Estoy tan contenta de que es a salvo. ¿Estás bien? Eh. Rápidamente expliqué la situación en casa. Luego, a mitad de camino, mi madre estalló en risas. ¿Qué estás malinterpretando? No ha habido ningún robo. Oh, ¿en serio? Por supuesto, solo nos mudamos de la casa. ¿Qué? No me había dado cuenta antes porque estaba tan desesperada, pero el fondo al otro lado del teléfono era un poco ruidoso. Podía escuchar a Jessica y a mi padre riendo. Oye, oye, mamá, ¿qué dice Cristina? Está entrando en pánico pensando que un ladrón entró en la casa. Mira, te dije que deberíamos haber dejado una nota. Pobre Cristina. No podía seguir su alegre conversación. Oye, Cristina, nos estamos mudando a la ciudad. ¿Sabes por qué? No pude responder porque no sabía la respuesta. Adivina qué, me he convertido en modelo, así que Jessica pasó la audición en una agencia de modelaje y mi familia, excluyéndome, decidió mudarse a Tokio. Justo ahora, ya que te has graduado de la secundaria, estarás bien por tu cuenta, ¿verdad? Podríamos haberme mudado antes, pero esperamos hasta hoy por ti. ¿Ves nuestra bondad, no? Cuidaron de mí hasta que terminé la educación obligatoria, aunque estaba destinada a ir a la universidad. Si quería asistir, tendría que averiguar cómo financiarlo por mi cuenta. Buscar un trabajo a tiempo parcial ahora sería imposible. Mi madre parecía disfrutar agregando, bueno, si ese es el caso, no se puede hacer nada. Congelada, con mi teléfono aún pegado al oído, mi madre dio el golpe final. Jessica va a convertirse en la modelo top en los estados. Entonces, ¿qué puedes llegar a hacer tú, Cristina? No necesitamos una hija fracasada. Luego, la llamada se cortó. Fue cruel, imposible. Ayúdame, no me abandones. Quería llamar de nuevo y suplicar, pero me detuve. Mi voz de todos modos no alcanzaría a mis padres. Era imposible para mí, con apenas 17 años y recién graduada de la secundaria, vivir de repente por mi cuenta. Tal vez mis maestros de la escuela media podrían ayudar si les rogaba, pero eso solo sería una carga. Entonces, la idea de mis abuelos vino a mi mente. Mis abuelos paternos vivían en la misma ciudad, pero no los había visto en unos 10 años. A menudo oía a mi madre hablar mal de ellos, diciendo que eran demonios lo suficientemente viejos como para atormentar incluso a alguien con una voluntad fuerte como ella. Podría ser rechazada en su puerta, pero eran los únicos parientes a los que podía recurrir. Aún con mi uniforme, con una flor de graduación felicitatoria prendida en mi pecho, tomé un autobús y me dirigí a la casa de mis abuelos, cuyos rostros apenas recordaba. ¿Eres tú, Cristina? Cristina, ¿eres tú? Has crecido tanto. Hemos querido verte durante tanto tiempo. Tan pronto como nos vimos, mi abuela, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Me había preparado para encontrarme con personas terribles, pero toda la tensión se drenó de mi cuerpo instantáneamente. Luego, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Las emociones que inconscientemente había estado reprimiendo salieron a borbotones. Colapsando en la entrada, les conté todo a mis abuelos entre lágrimas. La cara de mi abuela se torció con emoción y estaba sin palabras. Mi abuelo gentilmente acarició mi hombro mientras sollozaba. Está bien, no te preocupes por nada. Los abuelos que había imaginado ser malvados no eran nada de eso, y en ellos encontré salvación. Cristina, no eres una fracasada, eres una chica normal. No te contengas, vive como desees. Desde entonces, he estado viviendo con mis abuelos. Desde que llegué a su casa, nunca me han dicho que no. Cada vez que consulto a mis abuelos, siempre me animan, dale una oportunidad. Así es como terminé vistiendo una falda vaporosa hasta la rodilla por primera vez en mi memoria. Cristina, te ves adorable. Te queda bien. Una mezcla de timidez y alegría llenó mi corazón hasta el borde. Nunca había sabido que simplemente usar ropa que me gustaba podría hacer bailar mi corazón de esta manera. Mis abuelos me aceptaron sin importar qué. Cuando teñí mi cabello de marrón, mi abuelo me saludó con un hola. Cuando compré pantalones con rodillas rasgadas, mi preocupada abuela les añadió apliques y lloré en secreto. Había estado ahorrando dinero de mi trabajo a tiempo parcial para comprar una máquina de coser, y en la mañana de Navidad encontré una máquina de coser de alta gama colocada junto a mi almohada. Me sorprendió que Santa Claus viniera para mí a esta edad. Todos estos son recuerdos preciosos para mí. Viviendo sin restricciones, fui a una escuela de moda después de mudarme con mis abuelos. Durante mi tiempo allí, lancé mi propia marca. Creo las faldas lindas y los pantalones de mezclilla geniales que siempre he admirado. Mientras me enfoco en el diseño, eso no es todo lo que hay. Mi ropa está hecha para ser fácil de usar para todos, independientemente de la edad, el género, la saludo los desafíos físicos. Ahora tengo veintisiete años, el trabajo va bien y llevo una vida plena. Pero de repente, el cielo comenzó a verse ominoso. Cristina, hace tanto tiempo. Mi madre me saludó con los brazos abiertos, parecía haber estado esperando frente a mi empresa. Di un paso atrás, pero ella dio dos grandes pasos hacia mí. Buscando ayuda a mi alrededor, noté que mi padre también estaba allí, sonriendo y rascándose la cabeza. Cristina se ha vuelto tan respetable, esta es tu compañía, ¿verdad? Increíble. Tu madre siempre creyó que lograrías grandes cosas. Han pasado diez años desde que mi familia me abandonó. No tenía ningún deseo de una reunión conmovedora. Tenía una corazonada de por qué mis padres aparecían ante mi ahora, de todos los momentos. Recientemente, tuve una entrevista en televisión. Principalmente fue sobre los productos que ofrece mi compañía, pero parece que mis padres se sorprendieron al descubrir que Cristina es la CEO. Realmente impresionante. Después de verte en la televisión, inmediatamente comencé a investigar. Los ingresos anuales de tu compañía son de un billón de dólares. ¿Eso te convierte en multimillonaria? Correcto, no es así. Tu madre está tan orgullosa de tener una hija tan increíble. Mi madre, emocionada, agarró mi mano. Vivamos juntas de nuevo. Nos hemos mudado de vuelta de la ciudad. Mi madre entrecerró los ojos amablemente, exudando una atmósfera suave y cálida, pero no tocó mi corazón en absoluto. En cambio, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Mamá, je, incliné la cabeza ligeramente, manteniendo mi tono ligero. Lo siento, pero en lo que a mí respecta, no tengo madre. ¿Qué, Cristina? Tratando de mantener el ánimo ligero, ofrecí una sonrisa ligera para explicar. Hace diez años, fui abandonada por mi familia. Mi madre, mi padre y mi hermana, todos me dejaron. Así que no tengo madre. He sido preguntada sobre mi familia antes, por amigos de la escuela y otros. Decirles que fui abandonada el día de mi graduación de secundaria seguramente atraería simpatía, así que opté por sonreír un poco, actuando como si no me molestara el pasado. ¿Estás enojada? ¿Aún aferrándote a algo que sucedió hace diez años? ¿Eres más rencorosa de lo que pensaba? Intentó mi madre reírse de ello. Pero yo mantuve la sonrisa que reservaba para extraños. Han pasado diez años, así que ya no estoy enojada. Simplemente no me importan las personas que son irrelevantes para mí. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par y su mandíbula temblaba violentamente. Parece que cuando tienes éxito en tu carrera o te sacas la lotería, los parientes de alguna manera se multiplican. La única opción para aquellos que se remolinan alrededor del dinero como moscas sucias es la exterminación. Después de todo, no puedo afirmar que la mujer envejecida ante mí sea verdaderamente mi madre biológica. A pesar de que han pasado diez años, se veía significativamente diferente de la madre en mis recuerdos. Cristina, somos familia, estamos conectados por lazos inquebrantables. Por un momento, mi madre, que había revolcado los ojos hacia atrás, recuperó la compostura y afirmó firmemente mi mano una vez más. H.M., mi recuerdo de familia se ha desvanecido, así que realmente no puedo decir, pero tú no eres mi madre. Su agarre en mi mano se apretó. Sin cambiar mi expresión ni mostrar dolor, continué con calma, porque mi madre no es una mujer anciana arrugada como tú. La mano de mi madre, que había estado agarrando la mía, se apartó bruscamente y cubrió su rostro. Mi hermana se fue a Nueva York a perseguir su carrera de modelaje. Recuerdo que nuestra madre también tenía un alto sentido de la belleza y era dirigente en el cuidado de su piel. A pesar del paso de los años, mi madre en sus cincuenta no podría parecer una anciana ahora. Con todo respeto, estás en tus setenta, ¿verdad? La mujer soltó un pequeño grito, su rostro se contorsionó en agonía. Las arrugas de su rostro parecían profundizarse aún más. Su fea apariencia se asemejaba a la de una malvada hechicera directamente salida de un cuento de hadas. Aunque la trataba como aún extraña, en el fondo sabía que había un parecido con mi madre. Sin embargo, no se podía negar que parecía estar en sus setenta. Su rostro estaba cubierto de arrugas, la piel de sus mejillas colgaba como las de un bulldog, los cabellos grises destacaban en su cabello, que estaba seco y encrespado, y parecía más demacrada que delgada. Los dedos de la mano que me había sostenido momentos antes se asemejaban a ramas secas de un árbol. Estaba muy lejos de la madre moderadamente hermosa que conocí hace diez años. ¿Ingrata? ¿Planeas pagar la bondad que te mostré al criarte de esta manera? Soy tu verdadera madre, sin duda. ¿Qué tal si muestras un poco de piedad filial si eres hija? Mi madre se lanzó hacia mí. Al ver su estado desesperado y su drástica transformación, estaba claro que debía estar luchando en la vida. ¿Qué quieres decir con piedad filial? Pregunté con calma. Una sonrisa apareció en los labios de mi madre. Bueno, eres CEO, ¿verdad? Entonces, es natural que apoyes a tu familia. Sí, apoyo a los miembros importantes de mi familia. En ese caso, aparté con un gesto la mano de mi madre, que parecía lo suficientemente frágil como para romperse con un chasquido. Mi familia consiste solo en mis abuelos, declaré. El resto de mi familia me abandonó, así que no tengo ninguna obligación de apoyarlos, ¿verdad? ¿Qué? No seas cruel, solo porque tienes dinero. No te estoy pidiendo que entregues toda tu fortuna, solo dame como dólar veinte mil o algo así. Eso debería ser suficiente. Simplemente miré hacia abajo a mi madre, que se aferraba desesperadamente a mí, cambiando su tono de voz, tratando de jugar la carta de la simpatía. Verás, Cristina, tu madre está en problemas. Vivir en la ciudad es costoso y las cosas están difíciles. ¿Podrías prestarme un poco de dinero? Después de todo, somos familia, verdad. Ella me miró con ojos llorosos, pero lamentablemente la mirada lastimera de una vieja bruja no movió mi corazón. Justo cuando empezaba a cansarme de lidiar con ella, dos figuras se acercaron por detrás de ella. ¿Qué quieren ahora? Mi madre se giró bruscamente, solo para encontrar a mis abuelos allí. Su rostro se contorsionó visiblemente, claramente irritada. ¿Está mal venir a ver a mi propia hija? Sí, lo está, intervino mi abuelo de inmediato. Tienes algunos nervios mostrando tu cara frente a la hija que abandonaste. La abandonaste, ¿verdad? No la quieres más, ¿verdad? Para ti, ella es solo basura, no es así. Qué patético aferrarse a esa basura. Métense en sus asuntos. ¿Quién hubiera pensado que la basura que tiramos resultaría ser un diamante? ¡Qué ridículo! Se burló mi abuelo, estallando en risas, indudablemente haciendo que mi madre pareciera aún más villana. Pero mis abuelos no eran los villanos que mi madre había pintado. Los conocía bien después de los diez años que pasamos juntos. Aunque mi abuelo parecía alterado en este momento, nunca había maldecido a mis padres, ni siquiera justo después de que me abandonaran. Después de calmar al abuelo excesivamente sarcástico, mi abuela habló suavemente. Hemos oído rumores sobre ti. Parece que incluso estás pidiendo dinero prestado a parientes lejanos. ¿Estás en problemas financieros? Ruborizada, mi madre murmuró bajo su aliento. Sí, lo estoy. No tengo dinero. Entonces, en el siguiente momento, explotó con frustración, no tengo dinero y todo es culpa de Jessica. El odio se leía en todo el rostro de mi madre. A pesar de cuánto había mimado a Jessica, algo claramente había salido mal. No logró nada, nada. Todo lo que hace es gastar dinero en ropa y cosméticos. Nunca consiguió ni un solo trabajo de modelo. Una hija inútil, exclamó mi madre, golpeando su pie derecho en frustración. Mientras me retiraba de su comportamiento insoportable, una figura vestida de negro emergió de la sombra de un árbol cercano. Por un momento, pensé que podría ser un jabalí cargando, lo que hizo que mi corazón se saltara un latido, pero para mi sorpresa, era Jessica. Jessica. Oye, mamá, no te atrevas a insultarme cuando estoy aquí escuchando en silencio. Soy linda, soy la más hermosa, Jessica, con su respiración pesada, apenas retenía un parecido con su apariencia de hace diez años. Es verdad que no tienes trabajo, solo gastas mucho dinero, pero eso no es mi culpa. Es porque la gente a mi alrededor no aprecia mi encanto. Y mamá, no mientas, he hecho algunos trabajos de modelo, la defensa de Jessica era válida. A pesar de vivir una vida plena, no podía sacudirme el hecho de que mi familia me había abandonado, a menudo encontrándome revisando las redes sociales de Jessica. Sus publicaciones estaban llenas de fotos impresionantes, cada una haciéndome sentir peor que la anterior, pero no podía dejar de mirar, solo añadiendo a mi miseria. Pero entonces noté algo, no había me gusta ni comentarios en las publicaciones de Jessica. Al inspeccionar más de cerca, ella solo tenía seis seguidores. Me sorprendió que la cuenta de redes sociales de Jessica tuviera menos seguidores que mi cuenta descuidada del pasado. Además, los pocos comentarios en sus publicaciones parecían llevar una sutil malicia. Al husmear en la cuenta, aunque no se mencionaba el nombre, era evidente que estaban publicando comentarios despectivos sobre Jessica. Actuando como una profesional sin experiencia, con un orgullo más alto que el de cualquier otra persona, escuché que tuvieron que rehacer tomas por horas porque no podían resaltar mi encanto en una sesión donde ni siquiera mencionaron mi nombre. ¿Por qué hablan como si supieran todo? Soy una profesional, ¿qué tiene de malo ser exigente? Actualmente estás desempleada, esa es la respuesta. Examiné de cerca el rostro de Jessica. La tez pálida, los grandes ojos que ocupaban un tercio de su cara, los labios rosados, la barbilla puntiaguda, ninguna de esas características coincidía con la Jessica frente a mí. La Jessica en las redes sociales estaba construida sobre mentiras y pretensiones. Soy diferente de esas modelos ordinarias. No recurro a la cirugía plástica ni me doblego ante los hombres. Soy auténtica, ¿verdad? No soy alguna modelo de tercera categoría que depende de conexiones para trabajar. Estoy harta de ese mundo ridículo. A pesar de ser abandonada incluso por mi madre, la confianza de Jessica era admirable de alguna manera. No podía evitar respetarla. Nunca esperé que la simple Cristina llegara a ser la presidenta de una marca de ropa. ¿Podría ser que quieras usarme como modelo? Vamos, dime la verdad. ¿Quieres favorecer a la familia, verdad? Pero sí realmente insistes, Cristina. Podrías ser la modelo para tu ropa, ya sabes. Su personalidad súper positiva probablemente era gracias a todo el mimo que recibió de nuestros padres. Mientras ella es confiada ahora, es completamente lo opuesto a mí, que siempre he vivido con la cabeza agachada. Si me preguntara si envidio a Jessica, dudaría en responder. Mi hermana mayor como modelo de nuestra marca. Bueno, depende de los términos, ¿verdad? Podría incluso considerar un contrato exclusivo. Ya veo, pero sabes, nuestra marca valora una vibra natural. Nuestro objetivo es mostrar a las personas tal como son, así que podría ser difícil para ti, hermana mayor. E. He estado revisando tus redes sociales. La persona en las redes sociales y la real tú son totalmente diferentes. ¿Modelar sin ningún retoque? ¿Puedes manejar eso? Los ojos de Jessica se abrieron tanto que sus pestañas postizas se soltaron. Su piel, que antes parecía de porcelana, ahora lucía agrietada como cerámica. No tengo intención de proporcionar asistencia financiera ni planeo usarte como modelo, hermana mayor. Me abandonaste, así que por favor solo déjame en paz, afirmé con firmeza, dándole la espalda a mi madre. Jessica murmuró, su voz temblaba ligeramente, ¿quién te crees que eres? Con veneno. La verdad sea dicha, ya sabía de antemano que mi madre y los demás vendrían a verme. Todo estaba escrito en las redes sociales de Jessica. Me convertiré en modelo exclusiva de cierta compañía o cuando regrese a mi ciudad natal, todos me mirarán de reojo. ¿Pueden decir que soy una modelo de la ciudad solo por mi aura? Todo era pura fantasía. Mientras es vergonzoso observar, estoy agradecida por estas publicaciones porque me permitieron rastrear los movimientos de mi enemigo. Me había preparado para que mi madre apareciera hoy o mañana, así que pude manejar la situación con calma sin alterarme. Justo cuando estaba a punto de irme con mis abuelos, mi padre, que había estado en silencio todo el tiempo, sonrió y se acercó a mí. Cristina, tu padre no ha hecho nada terrible contigo. Él es solo una víctima que siempre tuvo miedo de tu madre de fuerte voluntad y Jessica. En el fondo, siempre estuvo preocupado por ti. Tu padre está a salvo, ¿verdad? Las palabras de mi padre me tomaron por sorpresa y no pude evitar sentirme un poco conmovida. ¡Eh, tartamudeé! Mi padre comenzó, gracias, mamá, papá, gracias por cuidar de Cristina. Han protegido a mi preciosa hija y por eso estoy agradecido. Pero de ahora en adelante, seré yo quien apoye a Cristina. Mis abuelos se quedaron boquiabiertos por un momento. Luego, mi madre alzó la voz con ira, cállate. Si estás aquí o no, no importa. Tenía razón. Gracias a mi madre, volví en sí. Padre, tú también eres culpable por no hacer nada, no es así. ¿Eh? Eso es ridículo. Jessica y mamá fueron quienes me atacaron directamente. No metas a papá en el mismo saco que esas mujeres desagradables. Padre tratando de apaciguarme con una mezcla de timidez y sonrisas era repulsivo. De repente, me di cuenta de que no albergaba sentimientos hacia este hombre. Era verdaderamente inconsecuente, tanto entonces como ahora. No empieces a actuar como un padre de repente. Ya no eres necesario en la vida de Cristina, expresó mi abuelo firmemente mis sentimientos. Con aire avergonzado, padre empleó su táctica habitual de mezclarse en el fondo, desapareciendo efectivamente una vez más. Sin embargo, madre, sin querer darse por vencida, débilmente extendió su mano hacia mí. Con su apariencia anciana, parecía lamentable, tirando de las conciencias de las personas con su apariencia, lo cual era de hecho efectivo. Cristina, lo siento mucho, de verdad. Fue toda mi culpa. Siempre has vivido honestamente sin quejarte, una niña tan respetable. Simplemente malinterpreté que no necesitabas mi ayuda porque eres una niña maravillosa. Me he dado cuenta ahora, la hija verdaderamente preciosa no es Jessica, eres tú, Cristina. Los ojos llorosos de mi madre no me dejaban, y en cuanto a Jessica, aunque logró pasar la audición para la agencia de modelos, en lugar de ser pagada por el trabajo, terminó teniendo que pagar dinero, cuotas de inscripción, cuotas de clases y todo eso. ¿No fue engañada? A pesar de que mi padre dejó su trabajo y fue hasta la ciudad para apoyarla. Una vez allí, había un montón de chicas más lindas que Jessica por todas partes. Era imposible para Jessica ser modelo desde el principio. La boca de mi madre seguía moviéndose, quizás porque yo estaba escuchando en silencio. Por otro lado, Cristina, eres presidenta. ¡Qué increíble es eso! Justo como esperaría de mi hija. Cuanto más me alababa, más frío se volvía mi corazón. Se suponía que debía ser la hija no deseada, considerada un fracaso. No, no, alguna vez dije que eras un fracaso, intervino mi abuelo, fingiendo inocencia entre mi madre y yo. Hablando de eso, es bastante algo que llames a alguien más un fracaso. ¿No fuiste tú quien le quitó la pierna a Cristina? Mi madre se tensó. ¿No confundiste el pedal del gas con el freno? Te estrellaste contra Cristina, que estaba jugando en el patio con un coche a toda velocidad. Tanto el patio como el coche quedaron destrozados. Es un milagro que Cristina sobreviviera. Eso fue hace décadas. No hay necesidad de sacar eso a relucir de nuevo. Ya me culpaste suficiente en ese entonces. ¿Todavía intentas intimidarme? La razón de la enemistad entre mi madre y mis abuelos finalmente se aclaró. Parece que este incidente fue la causa de su distanciamiento. Mi madre, quien aún muestra ningún remordimiento, aparentemente sólo se preocupaba por su autopreservación incluso en aquel entonces, alegando que los frenos no funcionaron, negándose a asumir la responsabilidad. Era todo sobre ella, no mi bienestar. Aunque no lo recuerdo, puedo imaginar cómo era mi madre en aquel entonces. Así que esta pierna fue por tu culpa, mamá. No, no te atropellé porque te odiaba. Fue un accidente. Oh, por esa culpa, terminé tratándote duramente. Sí, todo fue por ese terrible accidente. Mi madre colapsó en lágrimas como una heroína trágica. Francamente, debería ser yo quien quiera llorar. No pudiste admitir tu propia culpa, ¿verdad? En lugar de decir lo siento por hacer algo malo, continuaste haciendo cosas peores. Me llamaste un fracaso. Tú eres el verdadero fracaso aquí. No vuelvas a aparecer frente a mí de nuevo. El llanto melodramático de mi madre se detuvo. Mi abuelo rió suavemente. Las mesas han girado. ¿Cómo se siente ser abandonada por tu hija fracasada como una madre fracasada? Mi madre temblaba de ira y desesperación. Las lágrimas fluían, pero parecía incapaz de hablar. Dándome la vuelta, mi abuelo me mostró una sonrisa amable. Vamos, Cristina, vamos a llegar tarde a nuestra reserva en el restaurante de carnes. Vamos rápido. Estoy deseando comer un delicioso bistec. Mi familia consiste solo en mis abuelos. Después de eso, Jessica se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Los me gusta y comentarios aumentaban a un ritmo divertido. Parece que un transeúnte había filmado nuestra discusión ese día y lo subió a las redes sociales. Afortunada o desafortunadamente, el video mostró cómo me maltrataban verbalmente, lo que llevó a una tormenta de críticas hacia Jessica y mi madre. Jessica debe estar encantada de haberse convertido finalmente en una celebridad, pensé irónicamente. Sin embargo, pronto, Jessica y mi madre vinieron a suplicarme. Cristina, por favor aclara que la pelea fue un malentendido. No importa cuánto comente para corregirlo, solo añade leña al fuego. Tienes que hacer algo, Cristina. No hay nada que pueda hacer. Solo soy basura que fue desechada, respondí con autodesprecio mientras Jessica y mi madre se desesperaban, arrodillándose y gritando en frustración. No quería involucrarme más, así que reforcé la seguridad en mi empresa para evitar ver sus caras. Al principio, irritada por la situación, Jessica, fiel a su naturaleza superpositiva, aprovechó la atención inundando su identificada red social con selfies. La estrategia parecía ser que la gente eventualmente se convertiría en fanáticos de Jessica, incluso si inicialmente estaban mirando su red social para criticarla. Sin embargo, como era de esperar, el plan fracasó. La sección de comentarios se llenó de observaciones agresivas y, finalmente, incluso el superpositivo ánimo de Jessica colapsó. En lugar de selfies, Jessica comenzó a publicar varios mensajes angustiados y, ahora, sus actualizaciones han cesado por completo. No sé qué ha sido de Jessica y mi madre. Oh, olvidé mencionar a mi padre, por supuesto, tampoco me importa. Este encuentro con mi madre y los demás ha reavivado mi gratitud hacia mis abuelos. Abuelo, abuela, gracias, decirlo en voz alta se siente un poco vergonzoso. Mi abuela tomó mi mano. Es natural que los abuelos amen a sus nietos. Gracias a mis abuelos, pude convertirme en una chica normal. Los niños deberían consentir a sus abuelos tanto como puedan. Ya tengo 27 años. Para nosotros, alguien en sus 20 todavía es muy joven. La edad y el estatus social no importan cuando estoy frente a mis abuelos. Puedo ser mi verdadero yo. Mis abuelos son el verdadero tesoro que encontré después de ser abandonada, un recordatorio constante de que, a pesar de las adversidades, siempre hay luz al final del túnel. Y ahora, a medida que continúo construyendo mi vida y mi carrera, llevo conmigo no sólo las lecciones aprendidas de los desafíos enfrentados, sino también el amor incondicional y el apoyo de aquellos que realmente me valoran por quién soy.